El gobierno va a entregar 203 obras por el mes aniversario de Cochabamba. Más de 200 obras serán entregadas para Cochabamba en septiembre con motivo de la efemérides departamental, informó el presidente de la Asamblea, Javier Castellón. Entre las obras concluidas más grandes están las dobles vías hacia el Valle Alto e Ibirgarzama-Puente y Chilo, al igual que la termoeléctrica de Entre Ríos. Tenemos la agenda para las entregas en este mes de septiembre. Tenemos más de 203 obras listas para la entrega en septiembre, de las cuales podríamos priorizar algunas y hay una lista de entregas. Por ejemplo, el sistema de Diego Lagarpampa, esto en el municipio de Cipe-Cipe, se va a entregar el 5 de septiembre. La entrega del Coliseo Luis Espinar en el Distrito 6, Cerro Verde, se va a entregar el 6 de septiembre a las 8 de la mañana. La entrega de tractores para los diferentes municipios. Asimismo, la autoridad señaló que para esta gestión se prevé una sesión de honor conjunta entre la Brigada Parlamentaria, la Asamblea Departamental y el municipio. Sin embargo, se tomarán ciertas previsiones para evitar hechos bochornosos, como el de la gestión pasada, añadió. Vamos a hablar con cada uno de los asambleístas. Debemos despojarnos de temas políticos o personales con el único fin. El tema a abordar en la sesión de honor es para celebrar nuestro efemérides departamental.